¡Ah! ¡Qué hermoso día! ¡Emilia! ¡Emilia! ¡Hay que levantarse! ¡Se hace tarde! ¡Levántate, por favor! ¡Rápido! ¿Qué pasó? ¡Quiero que te levantes! ¡Hola, pajaritos! ¡Hola, pajaritos! ¡Hola! Buenas tardes ¡Emilia! ¿Qué pasó, Emilia? ¡Hay que bañarse! ¿Qué pasa? ¡Ok! ¡Com Emilia, ¿ya recordaste que tienes que atender tu cama antes de que te salgas? ¡Recógela! Ok ¡Gracias! ¡List! 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 List! ¡List! 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 Antonio Peña, Mayra Azucena, Dona Paola García López, Karina Lizet Fuentes Sánchez, Katy Pop, 8, 8, 8 por 8, 8 más 8, 8 menos 8, 8 entre 8! ¡Buah! ¡Banita! ¡Metira, no nada más! ¡Es Katy Pop, 8, 8! ¡Y ya! 8-8, 8 más 8, nada, en términos 8, 8! A-Vale G-B quedé... å-Vale G-B, DANCE Adul Agosti, soy Isi Jiménez que bebe desde Chile! Ángeles Merino, Frida Santos, que fue su cumple Felicidades, que bien la pases, que todo el día, con alegría Oigan, estoy recordando algo Estoy vestida así porque esto llevé a la escuela el día de la independencia Pero estoy pensando algo Unos días después del día de la independencia El año pasado, cuando todavía no éramos ni 100.000 suscriptores Hice el video con esa bestia de Friducha Y que estaba diciendo de la independencia ¡Qué rápido hemos crecido! Un beso y por eso agradezco a todos los EmiliaTubers Ah, Frida de 6 años y soy de 5 añitos Que me ven desde Guerrero Diana Esmeralda Frida Cano ¡Un montón de Fridas! Cecilia García Dariana Reyes Arián, que me ve desde Bolivia, Santa Cruz del Sierra Dos veces Doble saludos Alexis de la Cruz Alexis de la Cruz Es que me he impresionado desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra Bien lejos, ¿no? Ok Alexis de la Cruz Isa, ya, 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 mi mundo El show de Dana Hilda Ramírez Natalia 2006 2-0-0-6 Emilia de corazón Ya, Jaira Becerra, que me ven desde Colombia ¡Colombia! ¡Colombia! A Neuí, ya sé que fue su cumple ¡Felicidades! Que me la pases Las locuras de Fer Milguauque, Bolaños Benítez M.S. Ríangel Rodríguez Carla Susilia Lomeli Macedo Aniel Sumire A Sakura Mesones A Dalis Fatima Riz Rodríguez Queblen Corela Saludos para Bárbara Belén Cruz Gabriel Gabriela Paz Saluditos para Giselle Giselle Azulita Y para Friducha Les mando un besote Bye 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 Bye